Y aquí sigo sumido en este rap, escribo por no llorar Solo, solo en mi soledad es la verdad No me sale una sonrisa, los días van deprisa Que vida tan sumisa y me quiero desahogar La tristeza es real, mi sonrisa artificial Si tengo que plasmar para calmar Por siempre yo seguiré este rap, solo el hip hop Me sabe escuchar, mi cuaderno Sabe lo que he tenido que luchar para llegar Sobresalir en esta X sociedad impunida Pues que más da, no te dejes engañar Porque nunca me ves sobresaltado, para nada Mi iran ha explotado, estallado Mi sonrisa artificial, pero estoy desesperado Dices que me conoces, que tengo felicidad Tú has visto mi fachada, pero no has ido más allá Jamás te has fijado, o quizá no te interesa Mira mi sonrisa, pero no te has dado cuenta Que mis ojos reflejan tristeza Mi cuaderno, sabe lo que he tenido que luchar para llegar Sobresalir en esta X sociedad impunida Pues que más da, no te dejes engañar Porque nunca me ves sobresaltado, para nada Mi iran ha explotado, estallado Mi sonrisa artificial, pero estoy desesperado Dices que me conoces, que tengo felicidad Tú has visto mi fachada, pero no has ido más allá Jamás te has fijado, o quizá no te interesa Mira mi sonrisa, pero no te has dado cuenta Que mis ojos reflejan tristeza Tinta roja producciones Más allá, jamás te has fijado, o quizá no te interesa Mira mi sonrisa, pero no te has dado cuenta Que mis ojos reflejan tristeza Tinta roja producciones Tinta roja producciones Tinta roja producciones D D D D D D D Gracias por ver el video.